Música Estamos empezando el queretanazo, ya que la belleza de nuestra sierra queretana, nuestra sierra gorda queretana, la verdad es comparable con cualquier otra parte de la república. Quiero agradecerle a Canam 50Q Querétaro por la aportación, a ustedes, Adventure Offroad TV y a los municipios de la sierra gorda por el apoyo que nos han brindado en seguridad. Música Música Mira, vamos a ver paisajes que la verdad no tienen no sé si se puede decir o no madre, hay unos ríos muy chingones, un poquito de técnica, hay de todo un poquito, ahora sí que hay brecha, hay técnica, hay ríos, hay paisajes increíbles, fauna, vamos a lo mejor a ver venados, también por ahí en la sierra hay varios, entonces ojalá y nos topemos con alguno, no de frente, de ladito. En este aparato nos vamos a ir al queretanazo, la fecha número uno, esperemos todo salga muy bien, ahí estamos a la orden. Hola, somos la familia Sánchez González, venimos del Estado de México a disfrutar de este queretanazo y vamos con toda la buena actitud. Bueno, venimos en dos vehículos, un Maverick 1000 Turbo de cuatro plazas y un Razor, donde va mi esposa y mi hija y donde seguramente estaremos ahí con toda esa buena actitud para disfrutar de estos bonitos paisajes. Hola, buenos días, pues aquí en la ruta ya, acá en Querétaro, en el queretanazo, acá con el amigo. ¿Qué tal? Muy buenos días, Raúl Romero, de Toluca. Un saludo para Offroad Televisión. Los paisajes muy padres, bosque, agua, dicen que la Sierra de Borra está muy padre. Yo creo que los paisajes ahí por la pena de verdad deben ser muy bonitos y yo espero ver unos paisajes hermosos por aquí. Nos seguimos viendo en ruta. La Sierra de Borra está muy padre. Vamos a subir a la sierra, vamos a cruzar el río Extorax, vamos a estar todo el día divertidos. Que tenga una moto mayor a 500 centímetros cúbicos, que use casco, que use peto, que use botas, guantes, todos los goggles, todo lo de seguridad para su persona. Vamos a subir, vamos a subir. ¡Suscríbete! 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 ¿Estás viendo Aventura Ups Road? ¡No le cambies! Gracias por ver el video. Hermosos paisajes. Muchas gracias. Se maneja a gusto, muy técnico y eso se disfruta. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Muy contento. Gracias. 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 Gracias.